Este 11 de septiembre se cumplen 18 años de los ataques terroristas más mortíferos en la historia de Estados Unidos. El 11 de septiembre del 2001, 19 miembros de la organización yihadita Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales, estrellaron dos de ellos contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono en Washington y el cuarto contra un descampado en Pensilvania. En total murieron 2.976 personas. Salimos a las calles y preguntamos a nuestra gente qué recuerda de este fatídico día. Me vine a dar cuenta cuando estaba en el Banco de América, pero yo me vengo del trabajo porque por la enfermedad, vine a cambiar el cheque y cuando veo así en la pantalla los aviones que están chocando. Es una película, me entiendes. Sorpresa, pero tristeza a la vez. Realmente no he estado aquí, pero recuerdo que me encontraba en otro país, soy colombiano y muy triste ver cómo en ese momento se frustraba el sueño de muchas personas y cómo se lanzaban ver. Muy duro, muy duro, muy duro verlo y yo pienso que las personas que tuvieron más conexión con aquellas personas que vivieron ese instante, recuerdo que un primo mío se salvó porque le han cambiado de turno. Y no, muy duro, yo pienso que eso no, eso que vivirá por siempre en el recuerdo de todos aquellos que lo vimos y más los que lo sintieron y lo vivieron con sus familiares. No, recuerdo que fue algo impresionante, algo que me paré y vi por la televisión y pensaba que a un país como este no le podía ocurrir una tragedia así, ¿me entiendes? O sea, que alguna persona se atreviera como que atentar con algo tan importante aquí y valioso en Estados Unidos. Y de verdad que fue sorprendente. No recuerdo tanto porque estaba más joven y no lo vivía acá. Ese día yo estaba en la escuela, despacharon, nos fuimos todos a la casa, el mundo parecía que se estaba acabando. Y de hecho, se marcó el mundo en un antes y un después, al menos aquí en Latinoamérica. Y eso es lo que recuerdo, hubo un gran cambio y recordamos ese día como algo sumamente doloroso porque de mi país, yo soy de la República Dominicana y murieron varias personas, tal vez no en la torre, pero sí en los aviones que cayeron después. Y es lo que recordamos, marcó la historia. Que fue muy horrible, la verdad, muy doloroso para todos. ¿Dónde estaba usted cuando es? Aquí en Atlanta. Tenía como dos meses que venía llegando de México. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué recuerda? ¿Cómo se enteró? Por la televisión y la verdad estuvo muy horrible. Yo vivía en Chicago por 15 años. Cuando vi que estaba, que se callamos, la gente de las Torres Gemelas hasta abajo, hasta el piso. No, pues me casi me daba un infarto de ver toda esa gente que estaba cayendo. Muy triste, no se olvida, ¿verdad? Y para mí, ese día, yo veo el día oscuro. Todo aquello está apagado. Hasta el día, si usted ve, se pone como opaco. Es muy, muy triste. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.